Hola a todos, esta semana no hemos vuelto a salir del taller al torno, pero no para hacer un proyecto de torno en sí, sino para hacer una herramienta o un útil que la adaptaremos a nuestro torno para poder montar un taladro y poder taladrar nuestras piezas siempre en la misma posición y siempre a la misma altura. Un proyecto que hemos realizado con unas guías, unas maderas, siempre reciclando bastante y hemos hecho un soporte para nuestros taladros con la impresora 3D, un soporte que hemos hecho en filamento, no os perdáis la parte central del vídeo donde lo explico que sale muy chulo y aquí lo tenemos montado, un útil o una herramienta que voy a usar para un proyecto futuro que tengo en mente que va a estar muy chulo, así que estar atentos al canal y suscribiros. Así que este es el proyecto de esta semana, si queréis saber cómo se hace el soporte para taladro, no os perdáis el vídeo. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno, pues como siempre vamos a empezar explicando los materiales que vamos a usar para este proyecto, para nuestro soporte de taladro que el colocaremos en el torno, como hemos visto en la presentación. Vamos a necesitar un tubo de 25 milímetros, luego luego tendremos que quitarle y rebajar un pelín para que vienes en el soporte de herramientas, porque es de 24 con algo. Dos trozos de varilla calibrada de 10 milímetros. Una tabla que hemos cortado de contrachapado de 14, bueno dos, una de 9,5 por 10 centímetros y otra de 11 centímetros por 21 centímetros. Dos retales, incluso este de 10 milímetros, estos de 14, que los vamos a encolar y luego ya vemos para que valen. Y luego ya lo igualaremos, no hace falta que sea. Bueno, aquí en UFOL hemos sacado el plano de nuestro soporte, para ponerlo, luego lo recortaremos, lo pegaremos en lo alto del papel y así taladraremos exacto. El soporte, estos son los soportes de las varillas, estos son soportes que se llaman SK10. SK10 porque es agujero de 10, SK12 sería de 12. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a todo, a la varilla, a los SK y a los SCS. Estos son los rodamientos lineales de 10 milímetros. Esto va metido en la varilla, entonces desplazan, que es lo que hará que nuestro taladro se desplaza. Esto vamos a necesitar dos. Y el soporte de herramienta, el soporte del taladro, perdón. El soporte de taladro lo hemos realizado en filamento PLA, en nuestras personas 3D. Luego pasaremos a explicar cómo lo hemos hecho y vamos a ver un vídeo incluso de cómo lo hemos realizado. Así que encolamos estas dos piezas, cortamos y pegamos con pegamentos colados cualquiera. Nuestro papel aquí en nuestro plano y ahora seguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya tenemos las dos piezas de madera taladrada con la plantilla que le hemos pegado antes, que hemos impreso en un folio. Le hemos pegado a la plantilla, le hemos pegado en una pequeña lija. Así que ahora nos queda ya montar. Vamos a empezar a montar los apoyos aquí con tornillos de 5 milímetros pasantes. Y por abajo pues le pondremos su tuerca con su arandela, montaremos los 4, meteremos las varillas y los rodamientos a la misma vez. Y ahora ya continuamos. Dejadme que esto sea un poco cansino y montamos los tornillos y los rodamientos y seguimos ahora con el vídeo. Bueno, ya tenemos los soportes de las varillas metidos. Los vamos a apuntar los de una más para que tengamos un minuto y podamos centrarlos bien. Ahora metemos los rodamientos y apuntamos en la varilla. Rodamiento y la varilla. Vamos a apretar ahora los prisioneros estos para que se nos queden las varillas fijas en su sitio. Y cuando tengamos las varillas fijas en su sitio y los rodamientos estén corriendo bien, pues les vamos a apretar ya los soportes. Ya tendremos nuestra guía lineal ya centrada y apretada todo en su sitio. Así que apretamos prisioneros y luego nos liamos a apretar la guía ya. Bueno, pues ya tenemos apretada nuestro soporte de nuestra barra de 10 milímetros apretado perfectamente a la tabla. Los prisioneros apretados, todo estaba perfecto, ¿vale? Ahora nos quedaría nada más simplemente montar la tabla que también hemos marcado antes con la plantilla. Montarla aquí en los cuatro tornillitos y montar el soporte de taradro en los dos tornillos de superiores. El soporte de taradro lo hemos realizado en persona 3D. Lo hemos hecho con filamento PLA. ¿Quedéis saber cómo lo he hecho? Pues, quedaros que os lo explico un momentito. Y ahora continuamos. Bueno, pues aquí veamos cómo se quedaría nuestro soporte en la cama de nuestra impresora colocado. Y ahora vamos a ver una recreación de cómo iría haciéndose de abajo a arriba. Son capas de 0,2 milímetros. Recordamos, en filamento PLA. Y aquí se va mostrando una recreación de cómo va haciéndose. Ahora vamos a ver si somos capaces nosotros de recrear este movimiento. Así quedaría colocado y así quedaría terminado. Así vamos a ver la continuación. Pues aquí lo tenemos en nuestra impresora. ¿Cómo va quedando? Ahí vamos viendo cómo va haciéndose capa a capa con filamento rojo. Hay unas pequeñas imperfecciones ahí de un sistema de parámetros, de ajustes, de la capa. Pero vamos, en general ha quedado bastante bien. Aquí se va viendo cómo... Aquí lo vemos muy rápido, pero la impresión ha sido aproximadamente unas 7 horas o así. Lo que ha estado la impresora imprimiendo así. Bueno, ok. ¿Os ha gustado el vídeo de cómo lo hemos hecho? ¿Os ha visto cómo ha ido subiendo y creciendo el programa que hemos usado? Pues nada, simplemente será lo que quería enseñar cómo lo hemos hecho. Ha sido, creo que ha sido unas 6 horas por ahí de impresión lo que ha tardado a capas de 0,2 milímetros. Pero bueno, ya está hecho, ya está. Os voy a comentar ahora, vamos a seguir montando. Ya tenemos montado el carril. Tenemos apretado ya los 4 tornillos estos de nuestro rodamiento. Pero tenemos un problema. Si montáramos esto, yo no he pensado que lo tenía que haber dejado aquí en el diseño. Había hecho aquí 4 muescas para entrar los tornillos. Pero, o buscar los tornillos avallenados, que ahora mismo no tengo. Cuando disponga de ellos, pues se los pondré. Mientras, para seguir con el proyecto y seguir con el vídeo, vamos a estar... Estos 4 los tengo ya apretados. Esto desplaza perfectamente aquí. Entonces vamos a montarle ya 2 tornillos de 6. Con arandela de ala ancha. Para no machacar mucho el soporte del tornillo ni abajo la madera. Le montamos también otra arandela de ala ancha abajo. Lo apretamos y ya como os explicas, lo que nos quedaría sería ponerle aquí para la parte de abajo. Donde agarrarán nuestro soporte de herramientas en nuestro torno. Así que vamos a apretar esto y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la parte de abajo. Bueno, pues si os acordáis, con las piezas que pegamos antes, de una de 10 y otra de 14. La hemos cuadrado ya las dos. Le hemos marcado el centro y con unas bruscafones de 25 lo vamos a taladrar. No entera, casi casi entera, pero vamos. Bueno, pues hemos taladrado aquí con las fornes casi que hasta el final. Le hemos hecho un agujerito aquí en el centro de 3 milímetros para que lo veamos. Ahí, se ve. Y hemos marcado nuestra pieza, nuestro soporte ya completo, digamos. Le hemos sacado el centro. Vamos a centrar, mirando por el agujerito. Vamos a centrar la pieza aquí, la vamos a tornillos con 4 tornillos y ahora vamos a explicar cómo lo vamos a poner en el torno. Tengo que decir que vamos a cambiar los planes de que tiene pensado porque el torno es más alto de lo que yo pensaba. Y entonces hay que hacer un par de variaciones. Pero bueno, las vamos a explicar y las vamos a solucionar de momento. Vamos a poner esto aquí y nos vamos a ir al torno ya a ver cómo vamos a montar nuestro soporte sobre nuestro torno. Bueno, pues ya tenemos montado esta parte que hemos montado dentro del taller. Voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Va a haber un cambio de proyecto porque hemos fallado las medidas y esto ha salido de madre. Pero bueno, vamos a explicar la solución y vamos a explicar el problema de la solución. La primera idea era colocar el tubo de 24 que teníamos al principio, colocarlo en nuestro soporte de herramienta, meter aquí nuestro soporte de taladro y aquí taladrado. Esto no puede ser, aquí no podemos taladrar fuera de contrapunto porque aquí la pieza sea pequeña pues iría. Evidentemente tiene que quedarse la bloca a la misma altura de la punta de arrastre. Aunque tiráramos el tubo y cortáramos el tubo, lo dejáramos justamente en el soporte de herramienta, sigue siendo muy alto, ¿vale? Entonces, de poner el taladro en el soporte de herramienta nos olvidamos. Cambiamos de planes. Entonces, para ello hemos diseñado con una pieza aquí reciclada un soporte para ponerlo debajo de nuestra bancada a la que atornillaremos con un tornillo de métrica 8. Atornillaremos estas dos tablas de hallas recicladas que me han contado por ahí. La atornillaremos aquí y la vamos a dejar montada a esta altura. A esta altura ya se hagan la altura justa entre la punta del taladro y la punta de arrastre. Aquí ya taladraremos ya en línea con esta punta de arrastre. Así que voy a atornillar la tabla, la tabla está de allá aquí en el soporte y lo monto y lo vemos ahora ya terminado y funcionando el proyecto. Así que había un cambio de planes, pero bueno, va a seguir siendo funcional y va a funcionar igual de todas formas. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Al final había un cambio de proyecto, pero bueno, se ha quedado perfectamente. Lo hemos atornillado aquí ya, le hemos hecho dos agujeros, depende si montáramos piezas más grandes, pues para echar un poquito más para atrás el soporte, para tener más movimiento. Se quedó ya justamente en la altura de la contrapunta, desplace perfectamente y ahora jugando con este tono que tiene este agujerito aquí y el eje tiene un agujero que se llama un indexado, enclavando el eje, pues podríamos seleccionar y hacer los agujeros perfectos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una prueba. Hacemos el agujero y ahora quitamos el enclavamiento y dependiendo de qué quisiéramos hacer el siguiente, por ejemplo aquí, pues haríamos otro agujero. Y todo nos quedaría totalmente alineado, todo nos quedaría totalmente alineado la misma pieza, totalmente recto. Así que este ha sido el proyecto de esta semana. Este proyecto, como he dicho en la presentación, es parte, o me hacía falta, para realizar un proyecto que vamos a hacer próximamente, un súper proyecto para mí, por lo menos, me tengo mucho fe en este proyecto que vamos a realizar, va a ser un proyecto muy bonito. Así que me hacía falta esta base para apoyar el taladro, la hemos realizado hoy, con unos cambios de última hora, pero bueno, funcionando perfectamente. Y ahí ya en ese proyecto, pues aplicaremos cómo funciona el eje indexado. Tiene diferentes orificios, van clavando donde vamos buscando y vamos consiguiendo agujeros a 30, a 60 grados, los grados que queramos. Luego ya lo explicaremos en el siguiente proyecto. Así que, este ha sido el proyecto de esta semana. Vemos que funciona perfectamente. Pues si os ha gustado, como siempre, darle like, me gusta, suscribiros y veremos un proyecto muy bonito usando el taladro este en el torno, próximamente. Así que nada, no me queda nada más que despedirme y hasta la semana que viene. ¡Gracias!